Estamos hablando acerca de la pérdida y la disminución del deseo sexual. Para continuar vamos a ver eso que estás pensando. Hay que cuidar todos estos pilares como pareja y sobre todo el espacio de ser como novios igual. Porque se va perdiendo ese sabor como pareja porque ya nada más es preocuparte por el hijo y todo para el hijo. Y entonces sí a nosotros nos cambió drásticamente. Y te vuelvo a repetir, a mí me preocupó, no hay que dejarlo allá, mejor aquí. Y entonces ser así como que, pues ¿cuándo? ¿a qué horas? Y tener cuidado de tener las relaciones sexuales, etc. Esas son las cosas que te digo que como psicóloga de alguna manera sabes qué se debe de hacer. Igual él como médico, ¿no? Yo recuerdo que a sus hermanos les decíamos, porque todos ya eran papás excepto nosotros. Y era, es que ustedes tienen que llevar a su niño a dormir a su cuarto desde los cinco meses. O sea, no tiene por qué dormir con ustedes. Y nuestro hijo tenía ocho meses y dormía con nosotros, ¿no? Empezó a ser como ya de que, bueno, sí está el bebé, pues bueno, sí. Ya empezó tal vez incluso para mí como una protección de que estoy muy cansada y pues qué bueno que está el niño, ¿no? Porque así ya es un buen pretexto, vamos. Había hasta 15 días, un mes, que no teníamos relaciones sexuales. Y yo les decía, oye, uno como hombre necesita, ¿no? Dice, a lo mejor la mujer sí es más sentimental y todo. Yo siento que de novios incluso, así como de recién casados, pues nos entendíamos muy bien en esa parte. Pues, o sea, era como estar los dos al mismo nivel. Y siento que eso fue parte de lo que influyó, ¿no? Ahora cuando ya tienes como el sentir que alguien depende de ti o a mí me pasó como el sentir que alguien dependía de mí o que, no sé, situaciones económicas que también influyen, que de repente se nos vino pues también una racha muy pesada. Así, a mí me daba coraje así como que, ay, pues ¿cómo piensas en eso ahorita? Si debemos tanto, ¿no? ¿Quién puede estar pensando en eso, por ejemplo? A veces ya, eh, te voy a decir por necesidad nada más fisiológica, este, bueno, estábamos juntos, teníamos nuestra relación y se acabó. Pero ya no, ya era, no era esa parte erótica del juego, del seducción, miel, chocolate, trajes. Pues, tanto para él como para mí, distaba mucho de lo que los dos habíamos planeado alguna vez. Y eso creo que nos afectó, pues, en gran parte, pues. Y que a lo mejor todavía no hemos podido dar como ese brinco de decir ya todo está bajo control o ya todo está como antes. Pues no, pero creo que la herramienta es el deseo de seguir juntos y de querer tener una vida, pues sí, juntos o en común, pues. Y creo que el hecho de que simplemente pudimos como, primero, yo creo que como poner en claro que es lo que yo sentía, que ni yo lo ubicaba y poderlo exponérselo a él sin que él se sintiera agredido o que escuchara mis razones, a mí por lo menos bajó mucho como mi estrés o mi tensión y me ayuda a estar como más abierta a la relación, pues. O sea, no es nada más el tener el coito, la relación sexual, es también los abrazos. La entrega, pues. La entrega, la caricia, los besos, sin necesidad de llegar a la relación. Y esa es parte de tu sexualidad. No está así como en el primer lugar porque consideramos que la comunicación igual y el amor, el respeto. Pero sí es importante dentro de la pareja, ¿no? Qué importante son estos comentarios, estos testimonios que vemos acerca de cómo las parejas tienen un problema y después lo resuelven. En este caso, doctora, ¿qué pasa? ¿Qué causas tenemos y que podemos combatir de por qué se nos quitan las ganas? O sea, ¿por qué cuando llega un bebé, por ejemplo, en la relación de pareja, dices, Ay, no, ahorita no tengo ganas, como que disminuye, es algo biológico, ¿no? ¿Qué causa? Vamos a ver primero qué es lo que causa el deseo, para luego entender por qué disminuye. A ver. El deseo, básicamente, el deseo sexual en hombres y mujeres está dado por cuatro factores. Dos factores son biológicos y dos factores son aprendizaje psicoeducativo, que tiene mucho que ver con la cultura. Y entonces, eso hace diferencias en el nivel de deseo sexual en hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres. Uno de los factores son los niveles de testosterona. Hay quien dice que la testosterona es la responsable total del deseo sexual, pero no lo es así. En el Instituto Kinsey, donde se hacen estudios sobre sexualidad en Estados Unidos, un sexólogo muy reconocido, un médico John Bancroft, ha estudiado muchísimo estos últimos años el deseo sexual. Y él dice que la testosterona sí es responsable en parte del deseo sexual. El hombre produce 20 veces más testosterona que la mujer, pero no es, el aumento del deseo sexual no es exponencial en cuanto a la testosterona. Esto significa que si al hombre o a la mujer le dieran más testosterona de la que su cuerpo tiene, no aumentaría más el deseo. Porque tenemos un nivel de utilización. Entonces, si a la mujer le damos más testosterona, va a utilizar lo que necesita y lo que no necesita, no. Es lo mismo que el hombre. Entonces, no es una, que será una respuesta para aumentar el deseo. Entonces, ahí viene una parte biológica. Los hombres tienen más testosterona que las mujeres. Número dos, tenemos nosotros receptores en el cerebro a la recompensa, receptores para la recompensa, que son receptores a una sustancia que se produce en todo lo que nosotros hacemos, que hacemos un esfuerzo y que nos causa placer en esta vida. Y esa sustancia se llama dopamina. Cualquier placer. Cualquier placer, cualquier esfuerzo que nos va a dar satisfacción. Cuando nosotros obtenemos dopamina a través de un esfuerzo placentero, los receptores del cerebro se llenan, se cubren con esa dopamina que se produce y nos sentimos satisfechos. Entonces, en este caso, el hombre tiene más recompensas por el tercer factor. El tercer factor es el aprendizaje. Al hombre desde chico, desde la pubertad o prepubertad, lo empezamos a estimular mucho en el erotismo, ¿no? Tienes que tener muchas mujeres, ve películas pornográficas, cómprate la revista tal y ve mujeres desnudas. A ti sí se te permite practicar la masturbación. Y a las mujeres no, estamos muy reprimidas. Entonces, es un medio para los hombres muy erotizado y entonces empiezan a estimularse mucho a producir mucha dopamina y a aumentar su deseo. Y empiezan a entrenarse en reconocer el deseo sexual, en aprender a desear sexualmente, ¿verdad? Y esa es una cosa muy interesante. En el caso de las mujeres, no nos enseñan a desear sexualmente. Al revés, ¿no? Es reprimir. Es no debes hasta que te cases. Totalmente, sí. No pienses en sexo, no pienses en erotismo, que no te imagines los cuerpos de los hombres o de la pareja que te gusta desnuda. No te masturbes. Entonces, la mujer tenemos un entrenamiento muy represivo en donde no estamos entrenando a esos receptores de dopamina para la satisfacción. Y cuando nosotros tenemos niveles de satisfacción y esa dopamina luego disminuye, se consume, el organismo la necesita nuevamente. No me gustaría utilizar la palabra adicción porque suena, la adicción la tenemos con un significado, una connotación negativa. Pero sí existe esa necesidad. Y entonces, esto hace que el hombre también esté, por ejemplo, porque la cultura se lo permite, con mayor y frecuentemente al sentir la necesidad, pues para él es muy fácil porque si se combate la dopamina o se acaba la dopamina que produjo, pues entonces tiene fantasías sexuales, se masturba, ve pornografía, busca a una mujer. ¿Y la mujer qué hace cuando se consume esa dopamina? Pues, algo tendremos que hacer, doctora. Seguimos hablando después de un corte comercial. Regresamos. Regresamos.